¿Qué es el segmento de empresas familiares que se ha desarrollado en los últimos 10 o 20 años? Que son empresas que han pasado de tener 5 o 10 millones de dólares de ventas, por ejemplo, en los años 90 o la década pasada, a multiplicar por 10 o por 20 sus ventas. Ese es un segmento de empresas que, en mi opinión, hoy día enfrenta una oportunidad interesante de crecimiento y consolidación en el mediano y largo plazo. Lo que veo es distintos elementos que hacen que el contexto de la economía doméstica sea un contexto internacional, sean contextos propicios para el crecimiento de estas empresas. En primer lugar, la economía estadounidense está comenzando a reaccionar, la economía europea está comenzando a dar un giro, la economía china no ha crecido a tasas bajas como las que se temía en el primer semestre de este año. Entonces, ese contexto es propicio. En segundo lugar, la confianza del consumidor y la confianza de los inversionistas está mejorando en el país. Por un lado, tienes la reunión del Fondo Monetario Internacional, que va a ser en octubre del año 2015, para la cual se va a requerir ampliar la capacidad de la ciudad para recibir a las delegaciones. En el año 2004, si no me falla la memoria, fue la Asamblea Anual del Vida aquí en Perú y fue dinamizadora de la construcción del sector hotelero, etc. Esto podrá, según algunos conocedores, tener un impacto mayor en el caso del 2015 y el Fondo Monetario. Luego tenemos el 2019 y los Panamericanos. Entonces, estos juegos, como sabemos, van a significar un impulso importante a la construcción, al turismo, a la gastronomía, etc. Y, concretamente, hay dos iniciativas que deberían comenzar a dinamizar un poco más el tema de las inversiones en el Perú, que son el MILA, el Mercado Integrado Latinoamericano, al que hay señales de que podría integrarse en México. Y, en segundo lugar, la Alianza del Pacífico. Empresas que están entre las decenas y los pocos cientos de millones de dólares. Ese crecimiento se ha caracterizado en los últimos años por una combinación, por la ocurrencia de una brecha. Por un lado, tú tienes un crecimiento importante en ventas y en producción, porque los mercados han sido propicios, etc., etc. Y, por otro lado, lo que tienes es un crecimiento menos acelerado, un desarrollo menos importante en la dimensión del back office, la función financiera, los controles, etc. Esa brecha que se ha ido creando, que ha ido creciendo, es una brecha que da pie a lo que hoy día se menciona y se trabaja activamente, que es cómo profesionalizar a las empresas de este segmento. El reto de las empresas podría hacerse un paralelo entre el reto que enfrentan hoy día las empresas y el reto que enfrenta el país. Entonces, ¿en qué sentido? Que las empresas deben incrementar su productividad. En la medida en que no incrementen su productividad, se mantengan rezagadas, vamos a tener un problema de desarrollo de las empresas a mediano o largo plazo. Lo que las empresas van a requerir para seguir desarrollándose es incrementar su productividad. Entonces, mucho foco en eso, mucho foco en el incremento de la productividad en complemento o de la mano de la profesionalización de las mismas.